A través de este reportaje Mi Mascota TV agradece la cordial invitación de la Asociación Quarter Horse Dominicana, de la Asociación Paint Horse Dominicana y de la Asociación Dominicana de Reining y los felicitamos por el evento realizado el pasado fin de semana 21 y 22 de julio, llamado la primera competencia puntuable Palmarejo 2007 Western, donde el deporte y el espíritu deportista se celebró en alto. Este magno evento contó con una gran cantidad de público y competidores a caballo. Se dio testimonio a que los jinetes, integrantes, miembros y afiliados de estas asociaciones les sobran las calificaciones para competir internacionalmente y representar a la República Dominicana en el extranjero. Gracias Beatriz y a todos los televidentes del programa Mascota TV. El reining es un deporte muy exigente entre caballo y jinete, para caballos de baquería, caballo western. En este fin de semana tuvimos dos eventos federados, avalados por la Federación Ecuestra Internacional, que permitirán que uno de nuestros jinetes pueda participar en el Masters en Oklahoma en el mes de noviembre. Actualmente estamos finalizando la competencia de barriles, competencia de barriles femeninas, y luego tendremos la premiación y una rifa que hemos organizado para todos nuestros miembros. La calidad de los caballos es de la mejor posible y los jinetes probaron sus aptitudes en cuanto a las diferentes disciplinas de este lindo deporte. El público participó de manera entregada en cada presentación, voceando de manera animativa a sus favoritos y premiando a cada uno de los binomios con fuertes aplausos. Durante este magnífico evento se notó un gran compañerismo entre los jinetes y sus familias. Disfrutamos de un ambiente sano, de mucha calidad humana y muy importante también, se sentía el respeto y cariño hacia los caballos. Entre una gran cantidad de diferentes disciplinas del Western, queremos destacar las competencias de Showmanship, Horsemanship, Western Pleasure y Reining. Todas cuales se realizaron en diferentes grupos de ambos sexos, jinetes adultos, jóvenes y niños. Por último pudimos ver la carrera de barriles para las mujeres vaqueras, durante la cual el entusiasmo del público estaba de punta en las gradas. Bienvenido al público de Mascota TV, le damos la bienvenida aquí al evento en Palmarejo. La primera competencia puntual en el año 2007, American Quarter Horse, American Pain Horse y Adore, que es la asociación de Reining Dominicana. Ya pasó la competencia de los niños, la competencia juvenil de Reining, como también ya los profesionales y amateurs. Y ahora como verán estamos procediendo en lo que es la carrera de barriles. Bienvenidos son y serán siempre a todos los eventos escuestres, en todas las disciplinas donde estén involucradas las asociaciones nuestras, como la Quarter Horse, la Pain Horse. Gracias por estar con nosotros en Mascota TV. A continuación mencionamos algunos de los ganadores. El sábado 21 de julio en la clasificación Open FI, ganó el señor Héctor Luis Laos con su famoso caballo El Gallo y en la clasificación Open Limited el señor Eric Tineo. En la competencia de Reining del domingo, 22 de julio, el señor Jorge Iván Brower alcanzó el primer lugar con el ejemplar Jackie Jenny. Igual como el día antes, el señor Eric Tineo volvió a llevarse el primer lugar de la clasificación Open Limited. La carrera de barriles para las Amazonas culminó las actividades del fin de semana y se hizo difícil al momento de nombrar la ganadora, ya que los tiempos eran muy rígidos. Pero al final la señorita Paula Morales se llevó el trofeo con su caballo de nombre Río Dulce. Nuevamente felicitamos a las asociaciones auspiciadoras de esta primera competencia puntuable Palmarejo 2007 y a todos los ganadores y participantes. ¡Suscríbete al canal!